Tren Maya. Reporte de avances. Semana 19 de 157. En el tramo 1, avanzamos en el desmontaje de la vía antigua, la dictaminación arqueológica del INAH y se avanza con trabajos de terracería. En el tramo 2, se avanza con trabajos de desmonte, desmontaje de vía y terracería en 8 frentes de obra. En el tramo 3, continuamos con la elaboración de su brasante y las actividades de corte y terraplén. En el tramo 4, seguimos con las actividades preliminares como el desmonte y despalme. En todos los tramos se prepara el plan de incremento de producción trimestral. El Tren Maya activó una estrategia de conservación cuyo objetivo es contribuir de forma histórica a la repoblación de jaguares. El proyecto contempla 7 unidades gato a lo largo de los 1.500 kilómetros de recorrido del tren. Cada unidad será un centro de rehabilitación, protección y rescate de especies endémicas de la región. Este proyecto será realizado de la mano con la Fundación Jaguares en la Selva. En 4 años, proyectamos que no habrá más ejemplares de vida silvestre en las unidades, sino que se convertirán en centros de interpretación de vida silvestre y capacitación comunitaria. El Tren Maya contribuye en la conservación de la fauna del sureste. El Tren Maya avanza. Gobierno de México.